A menos de un mes de que se realicen las elecciones el próximo 5 de junio en el estado de Oaxaca, en las que se elegirán a 153 concejales, 45 diputados por mayoría relativa y el gobernador del estado, la ciudadanía manifestó su desconfianza acerca de la transparencia de este proceso, debido a que consideran gana quien deciden los funcionarios, no la población. Puro engaño, los pueblos, los presidentes, todo puro engaño, nunca nos... Un poco medio reñido, creo que los oaxaqueños, ahora sí vamos a pensar bien bien a quién le vamos a dar nuestro voto. Hemos visto varias propuestas, pero pues hasta ahorita, yo ahorita no me defino por ninguna. 5 de junio, pues ahí estamos para votar. Hemos comido, para mí las votaciones ya le pierdo la fe, ya no me dan confianza más que el que realmente entiende al pueblo, porque como que, aquí está un ejemplo, mire, y los pobres que van a las campañas por la torta y por el frico, comen un día para tener hambre seis años. Cabe mencionar que las campañas concluirán el último día de este mes de mayo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.